La mañana de este viernes 26 de enero, el conductor de un furgón resultó gravemente herido tras impactar contra otro vehículo. El accidente ocurrió en la vía Chiriguaná. El accidente ocurrió cerca al cruce de Chiriguaná la mañana de este viernes. Al parecer, el conductor que al cierre de esta edición no había sido identificado no guardó la distancia impactó contra la parte trasera de un camión. Tras el accidente, al lugar llegaron decenas de personas que ayudaron a sacar al conductor que quedó aprisionado entre las latas. La víctima fue trasladada a un centro de salud cercano. Al cierre de esta emisión, su estado de salud era reservado.